Bueno, en este video vamos a descargar letras para Photoshop. Bueno, para eso nos vamos a nuestro navegador. Nos vamos a ir a esta página. Aquí vamos a buscar el tipo de letra que queramos. Por decir, vamos a buscar aquí en horror. Bueno, vamos a descargar esta. Nomás para descargarla le damos clic aquí. La guardamos donde queramos. Venimos aquí donde la hayamos guardado. La vamos a extraer aquí. La ponemos aquí en la pantalla. Luego vamos a panel de control. Vamos a dar doble clic aquí en fuentes. Bueno, aquí vamos a dar clic derecho. Y vamos aquí donde dice cortar. Y luego venimos aquí. Damos clic derecho. Y donde dice pegar. Le damos aquí continuar. Y aquí ya quedó añadida las letras aquí. Miren, vamos a ir a Photoshop para mirar las letras que acabamos de añadir. Aquí están ya nomás le ponemos lo que tiramos aquí. Aquí están las letras que añadimos. Bueno, hasta la próxima.